hola cómo están amigos bienvenidos a este nuevo vídeo sobre cripto monedas los saludos amigo guillermo desde el norte de méxico el día de hoy viernes 16 de noviembre les traigo un vídeo nada más para darles así una pequeña actualización de esta paginita que pues este ya les les había comentado en un par de ocasiones jse coin que te permite minar usando tu computadora este les había comentado pues puse yo a minar dos computadoras básicamente una con windows una con macintosh ahorita no tengo el excel actualizado pero aquí tengo el resultado de las monedas que he logrado hacer hasta ahorita entre las dos computadoras y también con los referidos que han entrado este que también pues eso ayuda bastante 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 aquí llevo ya en balance o sea que ya puedo disponer de ellos dos mil quinientos catorce moneditas este llevo como unos que será muy como para cuatro semanas minando este entonces van dos mil quinientos catorce entre las dos computadoras este aquí en esta opción de transfer te pide un correo entonces si hay si una persona más está minando y estado de alta en esta plataforma tú pones aquí nada más su correo electrónico le pones la cantidad este tiene un límite de dos mil monedas lo que puedes mandar al día y le das transfer aquí le puedes poner un comentario entonces no te cobran nada de comisión este yo de la otra cuenta de esta cuenta este transfer y se fijan primero hice una prueba el 13 de noviembre transferí 50 monedas vi que me llegaron ahorita hoy antes del vídeo transferir las 610 monedas que ya había generado esa otra cuenta para tener pues todo en una sola no esté entonces si vemos aquí pues vemos que ya me llegaron tengo aquí dos mil quinientos catorce y faltan por porque me otorguen porque pues sabemos que te lo van otorgando siete días después 183 más otras ciento como 200 en la otra plataforma entonces voy a hacer aquí una cuenta en mi celular son dos mil quinientos catorce más 183 más vamos a decir 200 allá son dos mil ochocientas 97 monedas que si vemos aquí en el coin market cap como anda el día de hoy este igual que a todo igual que al bitcoin igual que a todo le está afectando esta caída que tuvo y está valiendo punto 0.00 24 88 o sea que llevo la gran cantidad de 7 dólares 7 dólares muy poco o mucho otra vez como siempre se los digo cada quien lo va a decidir de acuerdo a lo que pienses pero éste también yo creo que muchos estamos aquí para acumular cripto monedas de diferentes tipos y aprovechar oportunidades como como esta no estamos generando una cripto que a lo mejor puede llegar a subir un poco más sea lo mejor si se fijan aquí ahorita anda en punto 24 hasta ahorita lleva el pico alto de punto 36 o sea un buen porcentaje casi un 30 por ciento que pudiera subir entonces esos siete dólares se pueden hacer 10 dólares muy fácilmente o incluso puede tener una subida de repente en la cual puedes aprovechar ya sea para vender y comprar otra cripto moneda light con en ethereum bitcoin este o pues las puedes seguir guardando entonces pues nada más les quería mostrar cómo va mi inversión de tiempo y de computadora con esta plataforma de js coin donde te das de alta este te pide muy pocos datos nombre este tu correo te pide un teléfono para confirmar que la cuenta es correcta puedes poner el la autenticación de dos factores de google ya que te das de alta que entraste este tienes que ir al mail le picas al mail para que verificar la cuenta y ya después de eso te puedes ir aquí a mining y las start mining y pues aquí vas a ver se va se va a arrancar a empezar a minar este estas moneditas otra vez es mucho o poco cada quien lo va a decidir este ya si sumas lo de varios meses pues ahí va pintando poco a poquito no este entonces pues bueno espero que les sirva un poquito de algo esta información amigos y si quieren empezar a minar pues los invitaría que utilicen el link de referido no le vas a meter lana este no te estoy invitando a que pierdas lana al contrario te estoy invitando que ganes lana entonces si quieres empezar a minar usa por favor mi link de referido que está abajo en el vídeo este o en la página buscando criptodinero.com también ahí la puedes la puedes ver nada más antes antes de si en una misma página o en un mismo internet explorer o chrome estás minando y abres otras pestañas cuando estés en las otras pestañas te puede bajar mucho 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 el minado que estés haciendo lo que te recomienda aquí la página es puedes tener otro explorer otro chrome con diferentes pestañas pero este tenlo solo y no lo minimices este lo que yo normalmente hago es lo agarro lo hago más chico pero que esté como como ventana y lo bajo o sea si le doy minimizar también he visto que deja de minar entonces lo bajo así digamos por la pantalla hasta que no me estorba aunque esté viendo el escritorio obviamente dejo un pedacito para poder jalarlo para arriba este después bueno ahora sí amigos me despido que estén muy bien buen viernes buen fin de semana diviértanse no tomen tanto y si toman mucho tómense un vídeo y suben lo youtube nada cierto bye bye hasta la próxima